Por una tumba vacía y un Cristo resucitado A vivir en esta vida estoy determinado Para decir lo que siento llevo razones conmigo Mis pecados con su sangre los borró mi buen amigo Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijo Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió Música Adorar al rey de reyes será siempre mi destino Regresar de donde vine para mí es mejor si muero En las buenas y en las malas mi Jesús será primero Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijo Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió Aquel amanecer de la creación En su concierto fue de todos el más lindo Como podré entender jamás comprenderé a mi Dios en su designión Inmenso más que el mar, candente más que el sol Veloz como un ciclón, como podré expresarlo Música El fuerte de Jacob, la rosa de Sarón ¿Cómo podré explicarlo? Música Aquel amanecer que lindo fue En su concierto fue, en su concierto fue, arecano incomprensible Él dijo sea la luz, y luego fue la luz Por su palabra firme Inmenso más que el mar, candente más que el sol Veloz como un ciclón, como podré expresarlo Su amor no tiene fin, dolor sufrió por mí Cómo podré explicarlo Veloz como un ciclón, como podré expresarlo Veloz como un ciclón, como podré expresarlo Cuando muere la tarde Y el viento es frío Vuelan los pájaros, buscando el nido Cuando se oculta el sol, allá a lo lejos Gimen las almas, lloran los hombres Cuando muere la tarde Amigo que es de ti Sin luz en tu camino No quieras más vivir En el dolor y hastío Llegó el verano Pasó la ciega Vino el invierno Y desgraciadamente Tú no eres salvo Y desgraciadamente Y desgraciadamente Amigo que es de ti Amigo que es de ti Sin luz en tu camino Sin luz en tu camino Salvo Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tú Satanás bien lo sabes En las buenas En las buenas y en las malas Voy a servir Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Y el tiempo de los milagros No ha pasado Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Una tarde del mes de diciembre Ignorando fatal aventura Seis varones en una barquilla Resignados salieron de Cuba Fue Santana, Laredo y nosotros Que en la mar se jugaban la vida En su furia En su furia la mar tempestuosa Envolviéndolos cada momento Fue Santana el que habló a sus amigos Desafiando la furia del viento Aseguren sus almas les digo Porque yo preparado Porque yo preparado me encuentro Esa noche cinco almas llorando Aceptaron a Dios humillados Y mi Cristo Y mi Cristo libertó sus vidas Sepultando en la mar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Un estruendo se oyó en el espacio Alumbrando todo el mar Caribe La barquilla chocó en una roca Y en la roca quedaron con vida Seis varones que en una tormenta Por poquito perdieron la vida Anduvieron perdidos en el Caribe En la soledad sin camino Empero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Siete días en la peña pasaron Angustiados con el alma herida Y Laredo sintiendo la muerte Intentó no quitarse la vida No desmayes Santana le dice Que mi Dios sus promesas no le dirá Solamente me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento menos esperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos Un lunes por la mañana Muy contento fue a la escuela Como todo buen cristiano De mi Cristo di razón Aunque bastante sonaba Lamentada evolución En la clase de la tarde Dijo el profe Dios no existe En su necio corazón Al momento le contesto Pero como puede ser Si mi Dios por su palabra Muy clarito me habló de usted En el libro de los salmos Dios y usted me dio razón Dijo el hombre Dios no existe En su necio corazón En el libro de los salmos Dios y usted me dio razón Dijo el hombre Dios no existe En su necio corazón Ayer miré a mi madre Llorando amargamente Le pregunté al instante ¿Por qué lloró a su mamá? No quiso responderme Tal vez quería ocultarme La angustia que sentía Porque se fue papá Más Dios salió al momento Al huerto de la casa Y bajo de una guerra Llorando a Dios la amé Bendito Dios permite Que papi vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Bendito Dios permite Que papi vuelva pronto Que papi vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Un día por la ventana Mirando hacia la calle Miré llegar un hombre Era algo familiar Mi madre abría la puerta Fue grande su sorpresa Era mi papacito Que regresó al hogar Después que lo abrazamos Todos agradecidos Allá en la misma guerra Volvimos a llorar Pero no de tristeza Más de agradecimiento Pues Cristo hizo posible Que volviera papá Pero no de tristeza Más de agradecimiento Pues Cristo hizo posible Que volviera papá Al agarrar las manceras Afiánzate bien en ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltes para atrás Si te gritan los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces bien en ellas Zadrach, Mesaquia, Benedo Ordenanzas recibieron Que se debían de inclinar Su corazón valeroso Los exhortaban diciendo A quien debían de adorar Al agarrar las manceras Afiánzate bien en ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltes para atrás Nunca voltes para atrás Cansada de vivir Le dio rienda suelta Le dio rienda suelta A mi queja sobre mí Clamé con amargura En la angustia del alma Yo me sentí culpable Reconocí mis fallas Pagué por muchos pueblos A través de ciudades Astiado de la vida Cansado regresé Perdóname Dios mío, no me condenes Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me calcone el alma Que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar Se envuelta mis pecados Para poder vivir En este mundo vi El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Sí Señor Conforme a tu misericordia Lávame más Y más de mi pecado Y límpiame de mi maldad Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Ya no soporto más Esta vida miserable Que me calcone el alma Que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar En la profunda mar Se envuelta mis pecados Para poder vivir En este mundo vi El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Salieron los escuadrones De la tierra de Gocel Ganán era su destino Moisés su caudillo fiel Llegaron hasta Meriva Cruzaron el mar Bermejo A Arón, Moisés y Marío El niño y también el viejo Siguieron por sus jornadas Llegaron al monte Orel Mi Dios descendió a la cumbre Palabra le dio a Moisés Ahí recibieron leyes Ahí entendieron razones Mi Dios grabó sus preceptos En todos los corazones Amén Y nos vamos para Canaán Angustia, temor y espanto Cuando tuvieron los demás Cuando vieron a los santos Con su ruta hacia Canaán Nada podía detenerlos Iban arrasando pueblos Cumpliendo así sus promesas Mi Dios, mi Dios a Moisés Mi Dios a Moisés su siervo Llegaron los escuadrones A la tierra de Canaán A la tierra de Canaán Pasaron al monte Nebo Cruzaron el río Cordón Ahí terminó el camino Josué les dio posesiones No más los necios No más los necios aquellos Murieron por sus traiciones Llegaron los escuadrones A la tierra de Canaán Música cristiana en vinilo Más que música Es un recuerdo Llegaron los escuadrones